Esos van a quedarse a ver a las dos bestias, hermano. Será tremendo, será lamentable. Por eso es mejor estar preparado en esta noche. Es mejor que estés preparada, que estés preparada ahora. Porque si Cristo suena a torpeza, en esta noche nos vamos con Él. Y los que no estén listos se quedan. Se van a quedar los que no estén preparados. Y entonces verán la primera bestia. La que sale del mar, dice la Biblia. Y empezará a tomar dominio. Y empezará a cambiar las leyes de este mundo. Ya nadie va a adorar a Dios. Porque el Espíritu Santo fue levantado. Nadie va a exaltar a Dios. Al menos aquellos cristianos que a mí estaban queriendo luchar. Y se quedaron van a decir, no. Yo sé que Dios es el verdadero. Yo sé que Jesucristo es el camino. Pero te quedaste lamentablemente. Alabado sea el Señor. Por eso es necesario que hoy tienen que estar preparados. El cristiano para irse con Cristo el Señor. A su nombre, iglesia. Entonces es bien importante que analicemos y veamos que sale el falso profeta que viene a rendir de honor a la primera bestia que es el anticristo. Viene a hacer las cosas que la bestia primera le está ordenando que haga. Manda a los morados de la tierra que le hagan imagen y que la adoren. Manda a los morados de la tierra. Amén. Tienen que ponerse la marca de la bestia. Alabado sea el Señor. O sea, la segunda bestia va a hacer que los morados de la tierra se pongan la marca de la primera bestia. Y esa marca es 666. ¿Cuántos se quieren quedar del rapto? Levanten la mano. ¿Cuántos se quieren quedar del rapto? Vágenla. ¿Por qué no te preparas ahora, hermana y hermano? Cristo viene pronto. Cuando suena el competidor y el no llévese al cielo, los que se quedan van a lamentarse. Alabados al Señor, porque el sistema mundial va a ser cambiado. El anticristo va a inventar una religión ecuménica. Amén a su favor. Que la gente se confunda y que diga, bueno, aquí tenemos como alabar al anticristo. Ya lo van a alabar a Dios. Si no al anticristo va a haber una religión ecuménica falsa. En donde muchos se van a unir. La mayoría de gente se va a unir a esa religión del anticristo. Solamente aquellos que sabían que Jesucristo es el Señor, amén, se llevó a la iglesia y que ellos se quedaron por un errorcito que cometieron. Esos van a decir, yo no me dejo marcar de los tres seis. No dejo que me ponga la marca y la bestia. Esos van a guardarse. Esos alejes posiblemente que digan, yo no acepto nada del anticristo. Mejor morir, mejor la muerte. Pero no acepto adorar al anticristo. Ni acepto la religión falsa. No, 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 no. No, no, no. Hoy más que nunca tenemos que estar esperando la venida del Señor a diario, a cada momento. Cuando nos levantamos, decimos estoy esperando tu venida. Cuando nos acostamos, decimos estoy esperando tu venida. O sea que el cristiano tiene su mirada en el cielo. Amado sea el Señor en esta noche. Mi hermana, si Dios te está hablando que antes no te congregues una vez a las dos semanas. Si Dios te está hablando que no seas dominguero ni dominguera. Empieza a congregar los días que hay culto en tu iglesia. Empieza a adorar a Dios, empieza a meterte en la búsqueda de la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere, amado sea el Señor. Aleluya. Pero la Biblia dice que, mira, aquellos que no quieren a nada de Dios.